Cristo te ama como nadie en el mundo si tú le amas mucho se alegrará y si le sigues con un amor sagrado un día las puertas del cielo te abrirán hermano mío escucha su llamada abre tus ojos y mira alrededor verás que el mundo ya no te deja nada pon la fe en Cristo y él es tu salvador por tus pecados que asustan a su vida para que fueras liberado y feliz y por tu causa sangra por sus heridas y en el calvario murió en la cruz por ti y por tu causa sangra por sus heridas y en el calvario murió en la cruz por ti murió en la cruz 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 murió en la cruz